Todo ya se va... Los siguientes estados del clima para las ciudades que corresponden a las siguientes, que es Lempira, con una máxima de 23 y una mínima de 16. En Atlántida tendremos una máxima de 29 y una mínima de 20. En Roatán tendremos una máxima de 27 con una mínima de 23. Y en Olancho tendremos una máxima de 29 con una mínima de 19. Así que parece que el estado del tiempo va a estar parcialmente muy bien.